Gente, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de Champions de hoy entre el PSG y el Barça y lo último sobre los posibles fichajes de la puerta para el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué tres canteranos, aparte de todos los que están ya en el primer equipo, son los señalados para dar el salto la próxima temporada del primer equipo. La llegada de Laporta ya ha comenzado a generar cambios dentro de la manera de trabajar en el Barcelona. Pese a que los resultados verdaderos, tanto a nivel deportivo como económico, los veremos en los próximos años. El nuevo presidente tiene mucho trabajo que hacer después de la terrible gestión de los mandatarios anteriores. El primer punto que quiere reforzar Laporta es Lamasía y la cantidad de talento que aporta a las categorías inferiores del club al primer equipo. Comentó lo siguiente, Lamasía es el pilar del club. Es una frase que dijo previo a ganar las elecciones y que por cómo se lleva, se va a convertir en una realidad desde el día uno. Y ya hay noticias sobre eso. Según informó el periodista Moisés Llorens de ESPN en su cuenta oficial de Twitter, el FC Barcelona pretende que tres jugadores de la cantera formen parte del primer equipo en la próxima pretemporada y que comiencen a trabajar con los jugadores del primer equipo, sumándose así a una dinámica en la cual tendrán la oportunidad de ver minutos. Los jugadores son los siguientes. Por una parte, Alex Collado, el más conocido de todos y el que estaría incluyéndose en el primer equipo para la próxima temporada. Tiene un talento de primera división y merece tener minutos con el primer equipo desde hace ya mucho tiempo. Luego tenemos a Alejandro Valdé, lateral izquierdo con mucho talento, con mucha técnica y capacidad para hacer daño en el campo. Buen pie para aportar a diferentes alturas. Está llamado a ser el reemplazo de Jordi Alba. Luego está Ángel Alarcón, extremo que juega en el juvenil A. Es un jugador potente y muy rápido que se mueve muy bien en los espacios. Hace desmarques constantes para amenazar a la última línea defensiva del rival. Tiene un talento a tener en cuenta. La intención de Laporta es ir rejuveneciendo el equipo pero con jóvenes que conozcan el club y la manera de jugar que han llevado al conjunto bladurana a la cima del fútbol mundial. Estos tres nombres se unirán a Óscar Mingueza, Ronald Araujo, Pedri, Ricky Puig y Ansu Fati para ir construyendo el nuevo FC Barcelona. Una mezcla de la masía y de grandes estrellas que podría venir acompañada de algunos nombres como por ejemplo el de Jorginho Wijnaldum. Uno de los principales animadores del mercado de fichajes de verano. Al margen de la compleja situación que se está viviendo desde el punto de vista monetario por la crisis sanitaria del coronavirus. Será Jorginho Wijnaldum, el mediocampista que permanece ligado al Liverpool hasta mediados de 2021. Es una de las opciones a coste cero que baraja Ronald Koeman para su proyecto en el Barcelona. Y es que Fabricio Romano, periodista, comentó lo siguiente. En este momento no hay novedades. Eso no quiere decir que no sea feliz y que tenga que marcharse ya que está muy contento aquí. Aún y así no es tan fácil como piensa la gente. Hay que negociar con el club y entran en juego muchos factores. Eso es lo que dijo, como decimos, Fabricio Romano. Además cabe recordar que el Internacional con Países Bajos está haciendo las delicias del Inter de Milán. Un gran flamante líder de la Serie A, por tanto, tendrá equipos el Barcelona compitiendo por su fichaje. Vamos a hablar ahora de otros dos jugadores que suenan mucho para los grandes de Europa, como por ejemplo para el Barcelona. Estamos hablando de Erling Haaland y de Kylian Mbappé. Y es que los medios de comunicación de todo el mundo llevan meses lanzando noticias sobre la posibilidad de que el Barça y el Real Madrid fichen a Kylian Mbappé y a Erling Haaland. Los dos son de los mejores delanteros del mundo y son los jóvenes con más futuro del mundo, por lo que cualquiera sueña con tenerlos en sus filas. Madridistas y culés no son menos y hace tiempo que aspiran a sus incorporaciones. Se comenta que el gran sueño de los merengues es el francés, que podría negarse a renovar con el PSG para forzar su salida este verano. Sin embargo, los parisinos pedirán entre 180 y 200 millones de euros por él, una cantidad que los blancos difícilmente podrán pagar este verano. Por este motivo, Florentino Pérez, su presidente, quiere que el Galo no renueve y les espere hasta 2022 para llegar al Bernabéu completamente gratis una vez acabe el contrato. Pero el Madrid quiere a una estrella sí o sí ahora y por eso van a ir a por Haaland si el PSG no baja sus pretensiones con Mbappé. El noruego es algo más asequible económicamente hablando y podría salir del Dortmund por 100 o 120 millones. No obstante, en su caso el Barça podría ir con todo lo que tiene a por él, ya que es la estrella que Joan Laporta quiere para iniciar su nuevo proyecto al frente del club. El máximo mandatario barcelonista quiere apurar sus opciones para hacerse con el noruego y se aprovechará de su gran relación con su agente Mino Rayola para intentar convencer al futbolista. Sin embargo, los azulgranas, igual que los madrileños, podrían tener en su propia casa su gran enemigo para estos traspasos. La economía de ambos, siendo generosos, no es demasiado bollante y hay quien cree que será imposible que fichen a estrellas de este calibre. Jaume Roures, socio fundador de MediaPro, ha dejado claro en el partidazo de Cope que madridistas de azulgranas no podrán acometer tales operaciones este verano. Dijo lo siguiente, si somos serios, ni Barça ni Real Madrid pueden fichar ahora ni a Haaland ni Mbappé. La situación es la que es y será la que será porque esto no se ha acabado, aseguró el empresario barcelonés. El también productor de cine insistió en que la crisis ha llegado para quedarse a la liga y que los dos grandes lo notarán incluso cuando vuelva el público a los estadios. Dijo cuando la gente pueda volver a los estadios ni los precios ni los gastos serán los mismos, ni en las entradas, ni en las camisetas, ni en los patrocinios. Tenemos crisis para rato, por tanto, pesimismo de Roures a la hora de vaticinar el fichaje de estos dos grandes cracks por Barça o Madrid. Vamos a hablar ahora del Kun Agüero y la oferta formal que según Teice Sports ha hecho el Barcelona al argentino. Y es que es una clara opción para reforzar la delantera, dada su calidad y el hecho de que acabe contrato con el Manchester City el próximo 30 de junio. Y es que ya informó Mundo Deportivo el 23 de enero que igual que David Alaba había sido ofrecido a varias candidaturas a Güero y que todas lo contemplaban dado que el Barça necesita fichar un delantero de calidad y además es conocida la buena relación entre el Kunio y Leo Messi, lo que podría ayudar a la continuidad del capitán azulgrana que también acaba contrato el 30 de junio. Y es que según esta información de Teice Sports, Laporta busca sumar a Kun Agüero para convencer a la pulga de que se quede. En busca de allanar el camino para lograr la continuidad de Leo Messi, Barcelona hizo una oferta formal para sumar a Sergio Agüero según informaciones exclusivas a las que accedió Teice Sports.com. En junio, el Kun tiene la posibilidad de irse a coste cero por la finalización de su contrato con el Manchester City, al igual que ocurre con el mejor jugador del mundo. Este medio recuerda que Agüero es una de las grandes estrellas, uno de los grandes aliados que tuvo Messi durante toda su carrera y con quien mantiene una gran amistad. La camiseta de la selección argentina los unió desde su época como juveniles y desde allí siempre compartieron habitación en las concentraciones, por lo que forjaron una relación inquebrantable. Según Teice Sports, Joan Laporta quiere convencer al surgido de la Independiente de afrontar el desafío de compartir delantera con el Rosarino con el fin de atenuar el conflicto entre este último y el club, profundizado en los últimos tiempos para lograr que se quede. Y añade que el primer sondeo de Laporta Agüero se dio durante la campaña electoral, pero se formalizó en las últimas horas luego del triunfo del dirigente catalán. Entonces, a sus 32 años y mientras el City no acelera por su renovación, a pesar de ser un ídolo indiscutido, el goleador argentino se le presentó una oportunidad única de compartir plantel con Messi a nivel de clubs. Y es que dijo en su día Agüero, ¿a quién no le gustaría jugar con Leo? Hace tres semanas lo dijo en una entrevista por Switch con Ibai Llanos, el reconocido streamer español con el que habitualmente transmite partidas en vivo. Además de una posible continuidad del City, su principal preferencia hasta el momento, el Kun recibió sondeos informales desde Paris Saint-Germain, otro hipotético destino de Messi si se va del Barcelona, e Inter. También hubo contactos desde la MLS estadounidense con el Inter de Miami, por tanto tiene varias ofertas. Y según confirma TIC Sports, ya tiene una oferta de Laporta después de que este ya salió ganador de las selecciones. Y ya para finalizar y muy rápidamente, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy en el Parque de los Príncipes en París. Empate a uno, por tanto el Barcelona no ha podido remontar la eliminatoria. Gol en el caso de los franceses por parte de Kylian Mbappé en el minuto 30 de penalti y Leo Messi empató en el minuto 37 y el argentino luego falló un penalti que podía haber significado el 1-2. Vamos a ver muy rápidamente la alineación que ha sacado Ronald Koeman con un cambio de sistema. Marc-André Ter Stegen en portería siguió con los tres centrales con Mingueza, De Jong y Lenglet. Serginho Dest por la derecha, Jordi Alba por la izquierda en el centro, Pedri Busquets, Griezmann como media punta y arriba Messi y Dembélé. Estadísticas del partido, 7 tiros para PSG, 21 Barcelona, tiros a puerta, 3 para los franceses, 10 para los de Barcelona, posesión 27% para PSG, 73 para Barça, acierto en los pases, 79% para PSG, 90 para Barça, faltas 11 para los locales, 9 para los visitantes, tarjetas amarillas, 4 para los de Pochettino, 3 para los de Koeman, ninguna tarjeta roja, un fuera de juego para Barcelona, y saques de esquina, 2 para PSG y 9 para Barcelona. Por tanto, el Barcelona eliminado. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os pareció el partido, qué os parece el desenlace de la eliminatoria. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!